Sordos, ciegos y mudos Actores del tiempo Si pudieras sentir Como los que sienten hacerlo No dudarías En volver a sentir otra herida Y volverías A interpretar Interpretar En el teatro de la vida ¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto cuesta el amor? ¿Cuánto cuesta el deseo? ¿Cuánto cuesta tu sabor? ¿Cuánto cuesta la herida? ¿Cuánto cuesta el dolor? ¿Cuánto cuesta la morfina? ¿Qué me vende el doctor? ¿Cuánto cuesta la libertad? ¿Cuánto cuesta entender a un Dios? ¿Cuánto cuesta el dinero? ¿Cuánto cuesta decir adiós? ¿Decir adiós? En el teatro de la vida ¿Cuánto cuesta la herida? 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 Gracias por ver el video.